Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en la Cooperativa Unión de Bananeros Bloque 2 comprobando la peligrosidad de la zanja que tienen que cruzar cada día adultos, ancianos, niños para poder irse a trabajar, irse a sus lugares de estudio. Recordemos que ya iniciaron nuevamente las clases. Aquí hay una moradora. Señora, muy buenos días. Buenos días. Cuénteme, ¿cuánto tiempo conoce que existe la zanja aquí en el sector? Yo tengo aquí viviendo 23 años. Desde que yo estoy aquí viviendo, esta zanja siempre ha sido así. Esto se rebosa cuando llueve. Hay bastantes mosquitos, como usted no tiene ni idea. Temprano hay que encerrarse por los mosquitos. Afecciones a los niños le afecta bastante. El olor a la zanja, cuando hace mucho sol, es una pestilencia horrible. Vemos también que la vía no está asfaltada. ¿Puede subir el polvo? Como usted ve, el polvo, la basura, ¿sí? Estamos viendo como una señora está cruzando con su hijo en brazos, seguramente para evitar que el niño pueda caer a la zanja. ¿Han habido accidentes aquí, niños caídos, vehículos caídos? Niños han caído bastante y vehículos también, sí. ¿Qué se pide entonces aquí en el sector, señora? Que, por favor, el alcalde, no sé, que arregle esta zanja lo más pronto. Mire, que ya se cerca el invierno. Cuando esto se rebosa, el agua llega adentro de los hogares de todas las vecindades. Adentro encontramos ratones muertos, perros muertos, cucarachas, de todos. ¿Y sus bienes se echan a perder? Claro, todos los bienes aquí los moradores se echan a perder. ¿Señora, su nombre? María Alvia. Muchísimas gracias, María. Estuvimos conversando con los moradores previamente. Más de 30 años existe ya esta zanja aquí en el sector. Hay sectores donde se continúa trabajando o hay obras paralizadas. Sin embargo, estos moradores del bloque 1 y bloque 2 se ven perjudicados a diario debido a la presencia de estas zanjas donde se proliferan mosquitos y demás insectos y animales. Ellos están pidiendo a las autoridades que se pronuncien para que les den soluciones. Más adelante continuaremos con este informe. Muy, muy buenos días.